Durante el recorrido por el Centro Hospitalario de Cienfuegos, conocieron de las inversiones que se acometen para ganar en procesos organizativos y ofrecer un mejor servicio a la población. A un costo de 10 millones de pesos, quedó reparada y lista para iniciar las prestaciones, la unidad de cuidados intensivos quirúrgicos. Detalles de la reorganización de las salas, conocieron Jorge Luis Broche de Lorenzo, miembro del secretariado y jefe del Departamento de Atención Social del Comité Central del Partido, y Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. La sala quedó constituida por cuatro cubículos, vamos a tener 15 camas, white lab, el resto de los cubículos de tres camas cada uno y el último de cuatro camas, y además tenemos la unidad de hemodiálisis. El hospital tiene una planta de diálisis móvil que la estamos utilizando, este cubículo se habilitó para la terapia intermedia y tenemos habilitada también la terapia intensiva polivalente, el cubículo de la polivalente. Entonces la planta de diálisis se mueve en función del paciente, o sea, para que el paciente no se inestabilice y pueda acceder directamente al servicio. Los trabajos estuvieron a cargo de la MIPIME Evo Constructores, quienes reconocieron el vínculo establecido con la dirección del Hospital Provincial Doctor Gustavo Aldereguía Lima, la seriedad en el planteamiento de las acciones y la satisfacción compartida por los resultados. Concluye la visita al territorio de comisiones del Comité Central y Parlamento Cubano a Cienfuegos. Un amplio diálogo sostuvieron sus integrantes con estudiantes, trabajadores y pueblo en general. Boris García Cuartero, Canal Cubano de Noticias.